¡Daddy! ¡Dada! ¡Dada! ¡Adiós! ¿Escar? ¿Escar? Tenemos un ánico. ¿Escar? 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 ¿Nell especiales? ¿Y el otro que estamos rodeando un mismo? ¿No? ¿Tú vas a ir? Te lo haré si te vas a dar un poco de nuevo. ¿No? ¿Tú vas a dar un poco de nuevo? ¿Tú vas a dar un poco de nuevo yo? ¿No? ¿E no? ¿Tú vas a dar un poco de nuevo? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ashokana! ¡Party ready! ¡Vara! ¡Tata! ¡Tata! ¡Ongo favorite! ¡Ladoo! ¡Venda, ma! ¡Enecque sugar irikulliá! ¡Oro thaduva sáparparududan nála un agadu, Tata! ¡Just un poco! ¡Yvelúo! ¡Tata, you know what? ¡Something really special happened today! ¡Krishnarikko vayuchuchu, Tata, you know what? ¡Very good! ¡Yelumilá nalabuidiyá! ¡Nadakko mma! ¡Yáre! ¡Einche helluaguddiyá! ¡Nána, ¿noomilk eppi'di theranjjithithirádi? ¿Yem punduputthi, enakke theranjitha? ¡Oke! ¡Yetthna, ¿noomilk eekkudu varendam? ¿Yengé ennú ssollllu? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vuelos, los primeros de los primeros. Loser los primeros tracos para el gobierno de India y el cobrado. Super idea? Hi. ¿Y cuando se siente mucho? Los primeros de la cobrado. ¿Que me dijo? ¡Pleez! Veo, lejos de la Rengueva. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Yes, yes, yes... Mary? ¿Edna? ¿Della? ¿Uno es la효za? ¿Uno es la rusa? ¿Uno es la rusa? ¿Uno es la rusa? ¿Sol? ¿O no es la rusa? ¿Laita dice? ¿Ada vale? ¿Sorís? Hoy estoy esperando con un ver de celebración. ¿Emp turkey? ¿Eso es muy primo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ok, ok, ok. ¡Suscríbete! 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 Of course! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tran ins controle! connector al pared! ¡Ud individu! Aún mal un mejor mejor paso que nos pasamos en la vida. Mamá, tú eres muy para ti. Tienes un asesino. Déjame ir. ¡Hasta! 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 Yo voy a Krishna y no. ¡Hasta! 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 Good morning. Good morning. Doctor, Doctor. ¿Y me? ¿Nos estaba aquí? ¿Puedo ver a los reportes? ¿Puedo ver? ¿All right, all right, si te lo dije? ¿Y tu hagas de su carne? ¿Verdad? ¿Es algo que se alimentaba? ¿No? ¿En el espacio? ¿Estás alimentado? ¿Tenido? ¿nónde está nada? ¿No hay mucho Wool? ¿No hay mucho, ¿no? No hay mucho. ¿Verdad, vázculos. ¿Tenida? ¿Tenida, doctor? Poder, vayas. ¿Vas? ¿Qué? ¿Vaya ¿le? ¿Vaya ¿vayas insects? Cano tener cuidado en este lugar? Porque... ¿Aguide mi suerte? No ¿Qué te suger? No. ¿Estoy? ¿Thankyou? Sir, ¿no? ¿Kentamos un pequeño suerte? ¿En qué sé? ¿No? ¿En qué? ¿Está bien? No. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? No. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Pero? hay que hacer ese símbolo paco este es el momento si te ha dicho es tanto así te has dicho pero también si te ha dicho es que te va me estoy реal. Beto ya! Ah 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 ahieht Ah 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 ¡Vamos! 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 ¿Ajúkala, ¿no te voy a hacer correcta? ¡Dádi! ¡Añar a $5000! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Añad, ¿por qué te lo explico? ¡Ja! ¡M lookout… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aまず… ¡Ajú! ¡Ajú! Tenemos! ¡Ay! M Jacobs… ¡Ajú… ¡Ayun… ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, amigos No se, ay,پ boom No se, ay, ois Ayy 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 Enaайça Ehnequee English Paidike Theriani ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te llamas. Ahora no te llamas. ¿Tú? 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 Julia Veena, hueku , Co., naduelo Vietnamese. ¿V fala? Super, very good. Sina. Meleおいures Chandran, universe. Pero So чистos. Todavía está para arriba. ¿Por qué pintas? ¿Has visto sus culos? ¿Pero? Oh, sorry. ¿Estás bien? ¿Ahora sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Nos están haciendo siempre? ¡Dengan un segundo de clase de maestro! ¡Paintings! ¡Es muy bien! Sí, 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 sí. Dos horas son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué tienes que hacer? ¿Dale? ¿Vale? Puey, hay que ver. ¿Centra que mi amigo? ¿Centra? ¿Centra que se te vayas? ¿Cantra una vez? ¿Cantra? ¿Cantra una vez? ¿Cantra una vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién lo hará? ¡Gracias! ¡Gracias! Primitario, Primitario, Primitario No Way Bebe No Way Bebe ¡Craig! ¡Para di! ¿Nación acompañada que mi marco del considerado es tienes sentido origen Apostolos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿De dónde hay, Parma? Paré. Parma. 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 madre, si, se me visitas la doctora vigra, ¿cómo te vía de la gente vestida? ¡No, padre! No, si... ¿Qué tal como el doctora no lo es? ¿Cómo te nerve? Sí, padre, ¿me tenéis aquí? Ya me voy a ver. ¿No te has perdido? No te vayas, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás haciendo el espíritu del Padre? ¿Cómo hiciste el espíritu? ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! Adiós, me lo escucharé porque me están aquí. ¡Hola, Satya! ¿Cómo le vas a ir a ir a ir a ir? A ver si es ir a ir a ir a ir a ir a ir. Conoc2 tienes que dispararás. Éstos no me dije nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Me? ¿Eni? Wow, red roces! ¿Quién es ni oprimos? Una vez, los alumnos. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? El Correo Boy. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¡Euis tu padre? Hey, usted pién es tu padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Satyabama! 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 ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? Seri Tunggirada Seri Tunggirada Hola, ¿no? Salgo. Salgo. Ay-y. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha? ¿Vale? Pues, ¿verdad? Ay-y. ¿Que se relajo? Pues, adelante. ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Mejor, Padma. ¡Satía! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.